muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos venimos circulando por avenida del granjero por ahí a petición de algunos de mis suscriptores querían ver la avenida del granjero pues aquí está la avenida del granjero ya tenemos algunos vídeos por ahí de esta avenida pero vamos a ingresar a unas calles citas pues que no hemos recorrido y pues aquí andamos mis amigos aprovechando aprovechando el clima venimos cruzando la calle filipinas vamos a llegar a la calle mora esta es una de las calles de las cuales pues no habíamos recorrido hacia la izquierda vamos a recorrer la calle mora una calle tranquilona una calle donde se encuentra por ahí el 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 cebeti 128 la casa de los jaguares venimos cruzando la calle líbano venimos cruzando la calle mora probablemente ya es traccionamiento el granjero ahorita lo vamos a constatar cruzando cruzando la diagonal cuarta calle diagonal cuarta del fraccionamiento oasis a mi izquierda vamos a virar aquí a la derecha esta me parece que es la calle avena ya lo veremos más adelantito en una placa de nomenclatura y si efectivamente pues es la calle avena del fraccionamiento el granjero vamos cruzando la vamos cruzando la no pues no no vi que calle era pero vamos a llegar a la capulín la calle capulín como no de fraccionamiento el granjero de fraccionamiento el granjero saludo para todos mis amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos de ver nuestros vídeos gracias por sus sus suscripciones mis amigos estamos cruzando la calle higo estamos recorriendo el fraccionamiento el granjero unas callecitas que no habíamos recorrido la calle tuna allá andan los elotes esta es la garambullo me parece que es la garambullo no tiene por aquí su plaquita de nomenclatura pero creo que es la garambullo vamos cruzando la cañaveral venimos circulando por la calle avena y en algunas callecitas pues no está no está en la placa de nomenclatura por ejemplo en esta pues se la volaron en la papaya en la calle papaya esa esta que vamos a cruzar es la melón la calle melón de fraccionamiento el granjero circulando por calle avena cruzando la calle sandía esto es fraccionamiento el granjero mis amigos vamos a subir aquí por la calle piña una de las arterias principales pues así es en esto de los saltos de uno y uno en uno de estos saltos bueno en un clásico uno y uno pero sobre la manuel jota cloutier fue donde donde me chocaron una persona del paso texas que desconoce las reglas de vialidad aquí en mexico en ciudad juárez pues se pasó el alto un rojo intermitente y pues párenle de contar ahí terminó mi colorada señor venimos por la calle piña a la altura del restaurante el barco un restaurante de mariscos en la calle cártamo los clásicos uno y uno así las cosas mis amigos circulando por calle piña vamos a mirar aquí en la calle uva vamos a dar una pequeña vueltecita aquí un pedazo de terracería vamos a mirar aquí en la calle 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 Para recorrer también las callecitas escondidillas o menos transitadas aquí del granjero aprovechando la tardecita. Por ahí la raza pues ya se atreve a salir a hacer alguna actividad que el día pasado pues no se podía ni asomar uno porque el calor estaba muy calador. Sí señor. Aquí miramos en la calle Mamey. Esta es la calle Mamey de fraccionamiento el granjero. Tranquila las callecitas, muy tranquilo el fraccionamiento el granjero. Muy tranquilo, muy fértil, muy fértil este fraccionamiento. Hay muchos árboles. Unos terrenos muy grandes. Vamos cruzando la calle Aspodelo. Y pues vamos a... Esta es la... No, está muy borrada la plaquita. Vamos a llegar a la calle Sorgo. Y ahí vamos a terminar nuestro video, mis amigos. En la calle Sorgo de fraccionamiento el granjero. Sorgo y Mamey. Sí señor. Hasta la próxima, mis amigos. Espero les haya gustado el video. Gracias y pues ya andamos de nueva cuenta recorriendo nuestra ciudad. Pronto andaremos por ahí visitando los municipios. Dándole continuidad a lo que ya traemos por ahí programado para este año. Hasta la próxima, mis amigos. Aquí en la calle Sorgo. Si el creador no dispone otra cosa. Gracias. 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 Gracias.